Y mejor te vas, y no regreses más, que no, que no, que no, ya no aguanto más, tu genio ya no puedo soportar. No, 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 y mejor te vas, y no regreses más, que no, que no, que no, no te quiero más, tu genio ya no puedo soportar. No puedo, no, ya no puedo quererte, no, no, prefiero que te vayas y así descansaré. Si tu genio cambiará, quizás te vuelva a ver otra vez. No, no, y mejor te vas, y no regreses más, que no, que no, que no, ya no aguanto más, tu genio ya no puedo soportar. No, 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 y mejor te vas, y no regreses más, que no, que no, que no, no te quiero más, tu genio ya no puedo soportar. No, 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 y mejor te vas, y no regreses más, que no, que no, que no, que no, ya no aguanto más, tu genio ya no puedo soportar. No, 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 y mejor te vas, y no regreses más, que no, que no, que no, no te quiero más, tu genio ya no puedo soportar. Tu genio ya no puedo soportar, tu genio ya no puedo soportar, tu genio ya no puedo soportar.